La va a pedir Sánchez, prefiere por el camino de Castaño, la perdió, atención, se viene Venaña, la juega para Telechea, va Telechea, va Telechea, Bogos y a Traversaño, sacaría, ahí está el gol, me parece que entró a decir, gol, 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 gol. Gol, gol, de Quilmes, rebotaba, rebotaba y rebotaba, la pelota para mí había entrado cuando se la llevó por delante Paparato, igual entró después Telechea, amigos, sobre el final, a los 44 del primer tiempo, gana Quilmes 1 a 0. Acá la pierde Castaño, ahí va, Bogosian, llega con la pierna, pega en el travesaño, sí, había sido gol antes, bien, muy bien, bien Pablo, y penal antes, penal también, sí. Se van a recuperar dos minutos. Bueno, en algún momento tenía que pasar, clarísimo. ¿Qué le dije, Mariscal, el gol venía, o por errores, o por virtudes?